Buenas, bienvenidos al canal de Auricular.rg. Para esta ocasión, mira, voy a usar a mi sobrino como conejillo de indias para que haga una primera impresión de los famosos KZ-ZS7. Él, mira, enséñale tus auriculares, Xavi. Él es un KZ fanboy, tiene unos KZ-ZS6, suyos en propiedad. ¿Estás contento con ellos? Sí, mucho. Vale, mira, te comento. Mira, estos son los KZ-ZS7. Les he puesto un cable Jinjo. Y más que nada, un poco para que los veas. ¿Qué te parece si al verlos? ¿Cómo los ves? Fuertes. ¿Qué los ves? ¿Parecidos a los tuyos o...? Sí, son bastante parecidos. Sí, ¿verdad? A ver, mira, pon una cápsula y la otra al lado, mira, para que se vean. Mira, fíjate. ¿Veis? Si os fijáis, es que son prácticamente igual, ¿no? Venga. Pruebaros un poquito y nos comentas a ver si te parecen mejores, peores, o qué te parecen respecto a los que tú tienes. Luego, ¿sabes lo que cuesta? No. Vale, él no está condicionado. ¿Tú crees que son mejores, peores, o no? No lo sé. A ver, de aspecto sí. Bueno. De calidad no lo sé. Venga, pues, él no es nada audiófilo ni nada. Él tiene un obluedio, que está muy contento también. Y ahora pues va a hacerle una prueba. Más que nada, el experimento es para que veáis si alguien que no tiene mucha experiencia en esto, si se compra estos auriculares, si le pueden merecer la pena o no, ¿vale? ¿Que se ponen así como los míos? Sí, igual. Son exactamente igual que los tuyos. Póntulos bien. Y un poco, pues, para que veáis un poco a ver qué le parecen, a ver las primeras impresiones, si él cree que hay una mejora o si se escuchan peor o tal. También un detalle, yo ya los he estado probando, no voy a comentar nada todavía al respecto, ni a él tampoco le quiero decir nada, para que no esté condicionado. Pero bueno, yo ya tengo ya una opinión sobre ellos. Pero es un experimento también, ¿no? Pues para que veáis un poco, aquí fijaros los chulos que son. Es un auricular. La verdad que es muy bonito. Están muy bien terminados. Y bueno, y luego pues le preguntaré también a ver si le resultan cómodos. Y un poco, pues también para que le veáis la cara, a ver si... Si él sí se siente, no sé, como que son mejores o no. O bueno, es ir viendo. A ver la cara, a ver, no sé, cómo le vais viendo. El KZZS6, bueno, me imagino que ya lo conocéis. Porque prácticamente fue la mejora del primero, del ZS5. Y él no sabe si valen 10 euros, 20, 100, 200, o lo que sea. No tiene ni idea. Y un poco, me gusta este tipo de experimentos por esto. Porque él sobre todo no está condicionado. No está condicionado ni por cosas que hayas leído, ni por nada. Simplemente a ver si a él le gustan. Y luego también, detalle, tiene 16 años. Que él tiene el oído muy sensible. Pues para ver, como hay gente que dice que se queja de los agudos y cosas de estas, pues ver si él sí o no. O no sé. A ver, veremos. Escuchan súper bien. No, no, tú sigue, sigue, sigue. Tú sigue probando. Escucha un poquito con varias canciones tuyas. Y tú comentas luego a los KZFanboys. Yo creo, yo soy de los que opino que las primeras impresiones son las más importantes. Yo, a mí me han llegado auriculares y cosas. Y cuando una cosa te la pones en las orejas y te repele, el primer día te va a repele el segundo y el tercero. Ni rodajes ni hostias. Una cosa. O te gusta o no te gusta. Entonces, es un poco un experimento, ¿no? A ver, un usuario medio que pase de las fricadas de si ver a un youtuber a uno o al otro o de escuchar nuestras tonterías, pues ver qué puede opinar sobre este tipo de IEM. O si puede ser una revolución o tal, ¿vale? Vamos a ver. De momento, no sé por la cara, parece que no le desagradan, ¿no? Pero bueno, veremos. Y sobre todo insisto en que tiene 16 años. O sea, que él tiene ahora mismo muchísima más sensibilidad en los agudos que una persona mayor como puedo ser yo o muchos que estéis viendo este canal. O sea, como sabéis, con la DAT se va perdiendo cada vez más sensibilidad a los agudos y él ahora mismo estaría a tope. O sea, que veremos a ver. Como hay gente que dicen que chirrían y cosas de estas, pues veremos a ver si este nuevo KZ, si ha puesto algo de freno o no. O no freno, sino qué piensa una persona normal, ¿vale? Él está ahora mismo probando su música. Tiene su lista de Spotify. Yo tampoco, que es una cosa importante porque no hay por qué escuchar música audiófila, sino por música comercial o lo que escuche cada uno. Que para eso uno se gasta el dinero, para disfrutar lo que a uno le gusta. Y yo sobre todo no quiero ni comentar nada. Antes de hacer la review me interesa mucho el tema este, ¿no? De saber qué puedo opinar. Yo la verdad que he estado haciendo así alguna prueba con el auricular. Y bueno, para mí ha sido curioso, ¿vale? Porque sobre todo una configuración de cuánto... Son cuatro balances de armature y un driver dinámico. La verdad que está bastante bien terminado el auricular. La verdad que, bueno, ya este vídeo ya habréis visto en unboxing. ¿Vale? Bueno, y ahora vamos a ver qué... Increíble. ¿Sí? ¿Son increíbles? Es que hay dos tipos de youtubers. Hay un tal peligroso audiófilo que dice que KZ es la hostia. Que es buenísimo. Y hay un tal Vertex que dice que la mayoría que no... ¿Tú quién crees que llevaría razón? El primero. ¿Quién? Entonces tienes que decir peligroso audiófilo es el puto amo. ¿No? Sí, sí, sí. Bueno, estas son pequeñas promes que yo hago. Entonces, ¿te ha gustado el IEM? ¿Crees que es bueno? Sí, sí, sí. ¿Te ha molestado algo? ¿Has notado algo raro? Que se escuchan los agudos o el bajo. No, que esto te queda sordo, ¿eh? Como no controles un poco el volumen. Sí, sí. Y luego, respecto a los tuyos, ¿se escuchan parecido? Tienen más grave. ¿Sí? Sí. Pero, bueno, sí, a ver, calidad de sonido es mejor. ¿Sí? ¿Tú cuánto dinero pagarías por ese auricular? No lo sé. ¿Cuánto crees que tú...? ¿Cuánto crees que cuesta ese auricular? Viéndolo. No sé, tú de impresión, no sé. ¿O cuánto tú crees que...? ¿Cuánto pagarías tú del dinero que tú tienes? De reyes. ¿Cuánto dinero pagaría? ¿10 euros? ¿20? ¿200? ¿1.000? No, 1.000 no, pero 200, sí. ¿Tú pagarías 200 euros por ese IEM, sin problemas? Sí, sí. Mira, este IEM ahora mismo, bueno, es bastante más caro que el tuyo, pero cuesta 50 euros. ¿Tú lo ves caro? ¿50 euros? Sí. ¿50 euros? Sí, sí, 50 euros cuesta. Y hasta mí me vienen con un 10% de descuento, también incluso que nos dejan para los suscriptores. ¿Cómo lo ves? Joder. Bueno, yo no lo he condicionado ni nada, o sea, ¿te han gustado? Sí, sí, sí. Está súper chulo. O sea, ¿notas una mejoría de esta marca respecto al tuyo? Sí, luego estos se sujetan mejor a la oreja. El cable, ¿verdad? El cable es otro. Vale, vale. El cable también, claro, estos tienen el... El cable KZ normal. Es que es el cable guillo. Sí, se queda así rígido. Sí, sí. Pero durante el tiempo, pues se va soltando, se va soltando y al final se te sale. O sea, que tú lo pruebas para los KZ... Tú como KZ fanboy, que eres un usuario de KZ, tú lo pruebas y no te chirría nada, se escuchan bien las voces, el grave, los agudos, todo te ha gustado, ¿verdad? Sí, sí, increíble. Vale. Pues esto para que veáis lo que es una review totalmente honesta, de una persona totalmente desinteresada, porque no se lo voy a regalar. Pero bueno, alguno ya, si alguna vez saco alguno para mí, pues ya se lo sacaré a él, como le saqué ese, que me lo regalaron y se lo regalé yo a él. Y bueno, pues simplemente es un poco para que veáis un poco una opinión externa. Y nada, pues que veáis que un usuario medio que pasa de las fricadas cree que este auricular que es muy bueno. Y me gustan a mí este tipo de experimentos, ¿vale? Si os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, criticar a Vertes, ponerle Vertes cabrón, KZ es lo mejor. Venga, si os gusta, si no conocéis el canal, suscribiros. Venga, un saludo y tomaros toda coña, ¿vale? Venga.